¿Qué es lo que se llama Nurtan? Nurtan se dedica a fabricar coches artesanales con mecánicas de última generación, estilo clásico, coches especiales para gente especial. ¿Qué es lo que se llama Nurtan? Bueno, los modelos que venimos fabricando en el 2004, el modelo Albaicín de dos y cuatro plazas, ha tenido una gran acogida en el mercado. De hecho, de ahí hemos realizado el modelo Gran Albaicín que lo hemos introducido en el 2008, que fue presentado en el Salón de Mónaco, en Tom Market, y de alguna manera ha tenido bastante acogida. De hecho, lo están comparando con marcas legendarias como que la sería un serio competidor. Nurtan no es perfecta, porque somos autocríticos y nunca acabamos de perfeccionar lo que nosotros queremos conseguir. De hecho, es un tipo de trabajo que todos los días tienes que estar innovando y mejorando para superarte y ir buscando posicionamiento a otros niveles. Nurtan lo que aporta es una línea de automóvil clásico con una mecánica moderna. Es una alternativa al que le gustan los amantes de lo clásico y es una alternativa a este tipo de vehículos. Por lo tanto, solo se ha introducido en un segmento específico en el mercado del automóvil nacional. Bueno, nosotros siempre nos hemos inspirado en las líneas de los vehículos de los años 50 y 60. Por lo tanto, se encasilla en este tipo de modelo de vehículos como Morgan o Wisman. Son nuestras referentes para, de alguna manera, ofrecernos al mercado internacional como un producto alternativo a ese tipo de vehículos. La verdad, esta crisis no se prevía y menos de golpe y tan prolongada. Nosotros, de alguna manera, en nuestro nivel lo hemos notado. Antes había una carpeta de pedidos bastante alegre y muy fluida y ahora se nota, desde luego, desde los últimos dos años para acá, se nota que ha bajado bastante las ventas. Hasta la presente no hemos hecho ninguna gestión al respecto. No descartamos que si esto continúa así, habrá que hacer algo. Si mantiene el plan de renove, lo mantiene un tiempo más, seguro que será positivo y ayudará a renovar el parque móvil. Esto no quiere decir que a nosotros eso nos afecte, porque nuestro cliente no es un tipo de cliente que busca renovar su vehículo, ¿verdad? Pero lo que sí afecta también, la subida del IVA sí afecta. Ya lo dice la palabra, como pequeño, pues tenemos que irnos adaptando según a los acontecimientos que vayan sucediendo. No está a la altura. Y más, no tiene el coraje suficiente para apoyar proyectos viables y creíbles. Sí, si es por beneficio del crecimiento de la empresa, sí. Estamos concienciados por ética y por amor propio en contribuir en un granito de arena al medio ambiente. Aparte de eso, siempre estamos adaptándonos a las últimas normativas en materia de seguridad en medio ambiente. Agradecemos la ocasión que nos brindáis para ofrecer nuestros vehículos a través de vuestra página web. Los vehículos que nosotros fabricamos son vehículos expirados en los coches clásicos de los años 50. Son coches que hacemos con mecánica moderna de última generación. Ya lo dice el Logan, coches especiales para gente especial. Hacemos tres modelos. El modelo Albaicín, dos plazas, que monta una motorización desde 1.200 hasta 1.000 centímetros cúbicos, pasando por el motor 1.400 y 1.600. También hacemos el vehículo cuatro plazas Albaicín, que mayoritariamente este vehículo, por bien lo compran matrimonios ya mayores para llevar a los nietos al colegio o pasearlos. Y también lo utilizamos, lo ponemos para la explotación de alquiler, para las rutas turísticas a través de hoteles y a través de franquicias. De otra forma, para las bodas también se suele utilizar. De otra forma, también hemos presentado el último modelo, el Gran Albaicín. Lo presentamos en Mónaco el año pasado, el 2009, donde tuvo una gran acogida en todos los medios, como un vehículo español, que no tiene nada que envidiar a marcas legendarias ya conocidas de este tipo de vehículos. y como que le ha salido un serio competidor a este tipo de marcas ya establecidas de hace muchos años. Gracias. 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 Gracias.